Si tenemos algunas limitaciones con el equipo, el equipo que está allá es prácticamente obsoleto. La falta de insumos, incubadoras que no funcionan, el laboratorio que no funciona al 100%, fueron parte de las precariedades que el Procurador de los Derechos Humanos encontró en su visita al Hospital Nacional de Jalapa. Y aquí en el hospital ustedes han sido testigos de la precariedad, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen los médicos y el personal paramédico, las enfermeras, pese a la precariedad, dar lo mejor de sí. La visita fue realizada con el objetivo de verificar por sus propios medios lo que sucede en el centro asistencial de este departamento, señaló el magistrado de Conciencia. Pero falta equipamiento, el tema de las radiografías, la radio X está en un mal estado lamentablemente, las incubadoras no están funcionando como se debiese, en los laboratorios hay hematologías que no se hacen, entonces exhortar al ministro de salud también a que a la brevedad posible brinde todo el apoyo necesario a este importante hospital. No hay un intensivo de pediatría, los niños de Jalapa no son niños de segunda categoría, no tendrían por qué estar pidiendo ser tratados a la capital. Durante la visita del Procurador no estuvo presente la directora del Hospital Nacional, ya que el personal administrativo solo labora de lunes a viernes. Desde Jalapa, por una Guatemala en Paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión.